Y con el mismo veneno que me da, se veneno a los demás No puedes culparme a mí, porque no eres de dejetil Si pago por la parcilla, monedas no pagaste Debes saber que cobraron al precio que tú cobraste Tú misma lo decidiste, fue así el valor que me diste Siempre he de sembrar amor, como un loco internacional Debes saber quién cantó, que rías de Durendito ¿Quién me ha dado esta locura que no me deja cantar? Fuiste tú, fuiste tú, la del falso corazón Fuiste tú, fuiste tú, fuiste tú, la del falso corazón Fuiste tú, fuiste tú, fuiste tú Fuiste tú, fuiste tú, yo tengo el amor que me brindaste Y me traicionaste Y me traicionaste Fuiste tú, fuiste tú, fuiste tú, quien me ha dado esta locura Que no me deja cantar Fuiste tú, fuiste tú, la que destrozo mi mundo Fuiste tú, fuiste tú, fuiste tú, fuiste tú, fuiste tú Oye mira, mira, mira ahora Conmigo no quiero nada Fuiste tú, fuiste tú, fuiste tú, la que destrozo mi vida La que destrozo mi lindo, lindo lugar Fuiste tú, fuiste tú, fuiste tú, fuiste tú ¡Esto fuiste tú nomás! ¡Ay, Tito! ¡Camina, ambulancia, camina, camina, camina! ¡Tuita tú, bandolera! ¡Tuita tú, la que destruyó mi vida! ¡Por eso no te quiero más! ¡Tuita tú, Tuita tú! ¡Paso corazón pura hipocresía! ¡Esto fuiste tú, mamá! ¡Tuita tú, Tuita tú! ¡Pero te digo, mira una cosa! ¡Que con otra chica ahora miras tú! ¡Tuita tú, Tuita tú, Tuita tú! ¡La que destrozó mi mundo! ¡La que destrozó mi huida! ¡Tuita tú, Tuita tú! ¡Mira, mira, 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 vete lejos! ¡Que no te quiero más, Tuita! ¡Oyeme! ¡A la verdad es que tú eres tremenda, bandolera! ¡Esto es tremenda, bandolera! ¡Esto es tremenda, bandolera! ¡Mulente! ¡Vete, vete lejos! ¡Oye mi amor! ¡Por eso corazón pura hipocresía! ¡Si jugaste con mi vida! ¡Por eso corazón pura hipocresía! ¡Mira, mira, mira! ¡Y tú jugaste con mi amor! ¡Por eso corazón pura hipocresía! ¡Y regando tu veneno! ¡Por eso corazón pura hipocresía! ¡Vete, vete lejos! ¡Vete, vete lejos! ¡Por favor! ¡Epa! ¡Llevo Mulente! ¡A la cabeza! ¡Mulente! 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 Vete, vete lejos, vete lejos, por favor Pero que aquí en el portal, aquí en el portal, caballero Aquí la gente es mi gozo, y es que baila, baila, baila Y coge tu pareja, regando tu veneno, regando tu corazón Vete, vete mi amor, el que ríe soy yo, el que te dice adiós Mira, goodbye, baila, 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 baila A Dios que te vaya bien, por eso mira te digo Por eso otra hora me beso, en la isla y ahora para Chica marcha viene a cantar No, 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 no Conmigo mira, no vuelve más Marzo corazón El que te dice, ni te ayudo Échalo, cura, dice Marzo corazón Marzo corazón No te equivoces, de seguridad a la cabeza Marzo corazón Marzo corazón Marzo corazón Mírate, lo digo Es que te dice adiós Marzo corazón Y jugarte conmigo Marzo corazón Jugarte con mi corazón Marzo corazón Goodbye, my love Marzo corazón Mírate, bonita Marzo corazón Mírate, ahorra, chico Que te haga bien amor Marzo corazón No, 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 no Marzo corazón Marzo corazón Marzo corazón Ya está prendida Marzo corazón Y ya está prendida Marzo corazón Vete, vete, vete Marzo corazón Vete de mi lado ya Marzo corazón Marzo corazón Marzo corazón Soy yo, soy yo Marzo corazón Mírate, lo digo Marzo corazón Marzo corazón Marzo corazón Todos somos amigos Marzo corazón Marzo corazón Ay, pulece en la cabeza Como callar tu nombre si el corazón me lo dicta Como no saciar mi sed si eres agua que aviva El mar de mis pasiones para librar mis emociones Así eres tú en mi vida, mi única salida La que me cura cuando estoy herido, la que me guía cuando estoy perdido Así eres tú en mi vida, mi única salida Soy como un niño si estoy ahí en sus brazos, hasta me duermo si la abrazo Como no sentir calor si tu amor ha encendido Mi arropa con su manto, si acaso siento frío Como no sentirme así si cada vez te veo Más linda como a nadie, vestida de deseo Así eres tú en mi vida, mi única salida La que me cura cuando estoy herido, la que me guía cuando estoy perdido Así eres tú en mi vida, mi única salida Soy como un niño si estoy en sus brazos, hasta me duermo si la abrazo Así eres tú en mi vida, mi única salida Y como no voy a ganarte mi amor si ya comencé por entregarte mi vida Así eres tú en mi vida, mi única salida Y como no sacias mi sed, si es que estoy seguro que tú eres agua que me aviva Así eres tú en mi vida, mi única salida La que me cura cuando estoy herido, la que me guía cuando estoy perdido Así eres tú en mi vida, mi única salida Soy como un niño si estoy en sus brazos, hasta me duermo si la abrazo Y como no sacias mi vida, mi única salida Y como no sacias mi viveras, mi única salida Lo pago en su manto si es que tengo frío Mi vida, mi única salida Y como no sentirme así, si cada vez te veo Más linda como a nadie, vestida de deseo La lucha es igual que tú, igual que tú La lucha es así La lucha es igual que tú, igual que tú Dice La lucha es igual que tú, igual que tú La que me da su alegría, la que da luz a mis días Que me entrega su pasión y me acaricia el corazón Y solo tú, y solo tú, y solamente tú Y nadie igual que tú, porque sin ti moriría Así eres tú, así eres tú en mi vida Mi única salida La que me cura cuando estoy herido La que me guía cuando estoy perdido